Hablamos con don Jorge Manzún, director de este precioso hotel emblemático en Puerto Banús, Puente Romano, celebrando por tercer año consecutivo, cocinando a cuatro manos con Dani García y los grandes de los grandes chefs de la cocina. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Para Marbella lo importante que ha sido estos años, que ha sido nombrado en todos los medios nacionales e internacionales y la gente que ha venido a Marbella, con lo cual me imagino que de una importancia... No, no, muy importante, juntar a esta calidad de personas en un mismo grupo, en una misma escena, es impensable. No existe en el mundo otro evento parecido y todo la verdad que se ha hecho gracias a Dani. Este año es homenaje también a Joel, un gran también, ché de cocina. Exactamente, él está por aquí. Creo que de Manzún esta mañana. Sí. Y un homenaje a él, porque creo que tiene 28 estrellas Michelin en todo su restaurante. Por todo el mundo, exactamente. Es increíble. Increíble, 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 increíble. Y hoy precisamente el menú van a ser platos de él, hechos por los diferentes chefs que vienen. Bueno, que he podido ver algo, ¿no? Algo, 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 pero no mucho. No, no, sorpresa. Sorpresa, total. Pero va a ser espectacular. Los mismos chefs están emocionados de cada uno lo que está haciendo, un espectáculo. Un coche en total y, bueno, va a durar tres días, ¿no? Sí, son cuatro días. Empezamos hoy y terminamos el jueves. Pero a partir de mañana, mañana hacen un mano a mano Ángel León con Dani y este chico de Córdoba, que es un crack. Y van a hacer un festival mañana que le llaman Onploc. Van a cocinar los tres con técnicas antiguas y sin maquinaria. Entonces, se espera mañana que sea un espectáculo. Y luego cocinan el miércoles el chef Daniel Humm con Dani y el jueves el alemán Sebastián con Dani. Y empezando la temporada para Puente Romano también, me imagino que todos los restaurantes, que son muchos también, funcionando a tope. A tope, a tope, a tope. Estamos muy contentos. La discoteca nueva, todo va funcionando muy bien. Muchas gracias. Hiciste también una jornada gastronómica en uno de los restaurantes. ¿Vas a hacer también esa jornada? Sí, normalmente sí. De hecho, estamos ahora haciendo algo de trufa y hemos hecho algo de espárragos y temas. Eso en Sigrid, sí, seguimos haciéndolo. Constantemente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.